Ustedes creen que es normal, que si bien es cierto que la ley dice que el 15% de las utilidades son para los trabajadores, ahora resulta que quieran a los empleados de las celulares indicarles que tienen que dar 12% para el Estado o para el gobierno y quedarse solamente con el 3. Totalmente absurdo, porque las reglas no son discrecionales, ¿Por qué? Porque la ley, para eso es la ley. Por lo tanto, yo espero que también esto lo eliminen, porque si esas telefónicas son suficientemente capaces de generar muchísimas utilidades, lo lógico es que los trabajadores, haciendo uso de la ley, reciban el 15%, porque además ellos ya cuentan con esto y posiblemente los salarios serán bajos, porque se completan con ese premio, por decirlo así, que son las utilidades. Esperemos que no se sigan viendo este tipo de cosas, porque eso son abusos, y solamente abusos por la discrecionalidad en que se está viviendo.